A la ceremonia concurrieron autoridades regionales y comunales, además de parlamentarios de la zona, como el senador Jorge Soria Quiroga y los diputados Hugo Gutiérrez y Renzo Trisoti, entre otros. También estuvieron presentes los cónsules del Perú, Mijail Quispe, y de China, Chen Ping, además de representantes de las Fuerzas Armadas, académicos y estudiantes de la UST. La ceremonia se inició con la intervención de la rectora de la Universidad Santo Tomás, Elsa Echeverría, quien dio lectura a una concisa cuenta de gestión sobre los hechos y antecedentes más relevantes ocurridos durante el año 2017, tanto en la UST como en el Instituto Profesional y también en el Centro de Formación Técnica. La rectora, con ocasión de la apertura del año académico, envió además un mensaje a la comunidad universitaria tomista. El mensaje es para nosotros súper importante porque es seguir trabajando como lo hemos hecho, con los valores que nosotros tenemos como institución y poniendo todo nuestro esfuerzo y nuestro mayor trabajo y concentración en lo que sabemos hacer, que es formar profesionales, formar personas profesionales para entregar a Tarapacá, a la región. Por lo tanto, para nosotros es importantísima la labor que estamos haciendo. Hoy día ya tenemos 1.717 nuevos estudiantes que se incorporaron a nuestra institución. Cumplimos con el 101% de nuestra meta. Eso nos pone contentísimos porque significa que es un tremendo respaldo a nuestro proyecto educativo aquí en la región. La académico, durante su intervención, indicó que en Iquique la UST tiene más de 5.000 estudiantes, distribuidos en 39 carreras de pre y post grado. La institución cuenta con una planta de 550 docentes, administrativos y directivos. Y este año aumentó su matrícula en comparación al 2017, alcanzando un total de 1.717 alumnos inscritos en la UST a abril de este año. Elsa Echeverría destacó además que el 80% de estos estudiantes pertenecen a estratos sociales medios y bajos. La ceremonia finalizó con la intervención de la charlista peruana Mara Seminario, quien actualmente ocupa el cargo de gerente general de la Fundación Romero, que es una entidad peruana sin fines de lucro que apoya a los emprendedores de ese país. La ex-viceministra de Turismo basó su clase magistral en la experiencia de promoción y desarrollo turístico que gestionó mientras fue titular de su cartera ministerial. Explicó cómo convirtió la oferta turística tradicional peruana en una oferta de experiencias. Experiencia desarrollada entre el año 2006 y 2011.